Carta vena, boy Eh, 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 eh One girl, one, yeah Vimonta ¿Qué es esto, girl? Que a mí me tiene de cabeza Cuando tú me besas, mami Y es que me gusta cómo te mueves Ya me atrapaste negra en tus redes Si yo quiero más tu piel y mi piel Solo eso quiero Ven Caminemos juntos Detengamos el mundo Que pa' enamorarte Solo me basta un segundo Ven Caminemos juntos Detengamos el mundo Que pa' enamorarte Solo me basta un segundo Danza, danza Que tú me tienes, mami, alocao Danza, danza Aguita, coco, pase caminao Desde que te tengo mamá Todo en mi vida se ha vuelto especial Y es que de amor es como el mar Se ve la orilla pero no el final De amarte, mami, no me canso Si no es contigo yo no avanzo Me pone mal, bebé Si no rozo tu piel Ven Caminemos juntos Detengamos Detengamos el mundo Que pa' enamorarte Solo me basta un segundo Caminemos juntos Detengamos el mundo Que pa' enamorarte Tú solo me basta un segundo Cosas excepcionales Que vivo contigo y jamás con otra Tu cuerpo y el mío pegado en la pared Mi mente invade De aquí no sale, baby, no pares Yo quiero darte besos en la orilla del mar Tomar de tu mano y juntos caminar Si puedes ver el cielo y contar los luceros Eso será mi poco pa' lo mucho que te quiero Estoy viviendo un sueño Saber que estoy contigo compartiendo el universo Si tú estás a mi lado lo demás no importa La vida para amarte va a quedarme corta Llegaste en el preciso momento Te regalo mi amor y sentimiento Tus ojitos son mi color favorito Tu boquita es todo lo que necesito Ven pa' amarte toda la vida Eso sería una excusa para sanar tus heridas Disfrutándonos piel a piel Qué rico es esa boquita y ese saborcito a miel Ven Caminemos juntos Detengamos el mundo Que pa' enamorarte Solo me basta un segundo Caminemos juntos Detengamos el mundo Que pa' enamorarte Solo me basta un segundo Y ya tú sabes cómo va, 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 eh Vimonta Rapa B.A. DJ Jack me la casa De los comuneros pa' el mundo Luis Ibarra Este es el Gerard El Gerard El Gerard El Gerard El Gerard Oh, 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 oh En la Caipa Caipa Rafa B.M. on the beat DJ Acme Rafa B.M. on the beat El Gerard El Gerard El Gerard El Gerard El Gerard El Gerard El Gerard